Bienvenidos amigos a otro video, bueno como pueden ver tengo aquí una llanta y bueno el propósito del video del día de hoy es que queremos hacer un abrillantador para llantas, un almorol aquí les voy a enseñar cual es el que vamos a tratar de replicar, es este vamos a hacer una réplica casera para abrillantar nuestras llantas y también protegerlas porque bueno como ya saben los plásticos se resecan necesitamos estarlos protegiendo, estarlos humectando constantemente para que no se nos pudra nuestras llantas, no se nos hagan muy feas y también para que luzca muy bonito el automóvil y bueno esta es nuestra misión del día de hoy, vamos a hacer nuestro propio almorol casero bueno yo aquí tengo una llanta, es mi llanta que tenía ahí de refacción que por cierto anda ponchada pero bueno vamos a iniciar nuestro proceso, lo primero que hacer es lavarlo esta llantita estaba aquí medio abandonada, vamos a lavar nuestra llanta y con una pócima de jabón, vamos a lavar la mitad vamos a lavar la mitad y vamos a ver qué tal qué tal nos queda nuestro proyecto del día de hoy, es para aquellos que están en casa también ahí algo aburridos por los que se pongan a hacer algo o también si no te funcionan mucho los abrillantadores de tienda bueno con este abrillantador te damos hasta 20 días de duración en tus llantas y en tus plásticos de tu carro bueno todos los plásticos negros, aquí tienes esto para que se te hagan se te hagan más negros y más brillositos, más bonitos bueno ya limpié esta mitad de la llanta recuerden con esto vamos a tener hasta 20 días de brillosidad y de negro voy a hacer un poquito de mezcla porque solamente es para mostrarles ya ahí les dejaré en la descripción los materiales y las cantidades vamos a poner algo de glicerina también le vamos a echar limón unas gotitas de limón aquí viene el verdadero secreto bueno hay dos secretos que le vamos a poner ya los conocen, agua oxigenada le vamos a echar un chorrito y este este va a ser nuestro secreto para que se vea blanco nuestra mezcla ahí está, es dióxido de titanio muchachos hacemos una pequeña mezcla y ustedes lo van a ir viendo ahora sí que a sus necesidades y a sus gustos si lo quieren muy líquido o si lo quieren un poquito más espeso pues ya nada más es un poquito más de glicerina pero esa es nuestra base la mandarina y el limón es para darle un toquecito de cítrico aquí se me anda se me anda yendo a mi pantalla ahí está unos toquecitos cítricos para que si lo quieren echar adentro del de la cabina pues ya con eso huele también rico así sí huele huele a huele a rico bueno ya tenemos nuestra esponja vamos a aplicar aquí nuestro ya tan famoso almorón casero ahí está vamos a marcar aquí un poquito la diferencia que se vea y pues sí, sí se nota, mire se nota mucho la diferencia de nuestro nuestra llanta seca seca y reseca y de nuestra llanta con almorón y bueno así es antes y así es después y bueno hasta ahí nuestro video de nuestro almorón casero bueno quiero recordarles algo almorón es la marca que produce estos abrillantadores bueno ya nosotros lo conocemos por almorón aquí en México en otros países tiene diferentes nombres escribe en los comentarios cómo se llama en tu país este protector de plásticos y abrillantador con aromatizantes en aromatizante y hay algunas marcas diferentes hay de tempo, de almorón hay de muchas marcas pero esta es la nuestra esta es casera ya saben glicerina un toquecito de limón le ponen un poquitito de dióxido de titanio se lo pueden conseguir ese lo pueden conseguir en muchos lados donde venden para pasteles y todo eso esto le da como un pequeño refuerzo ahí al al brillo perdón se me estaba yendo el secreto un choritito de agua oxigenada ahí ustedes van a ver cómo se cómo se mezcla el agua oxigenada un toquecito eso es lo que nos hace que nos dure hasta 20 días nuestro protector y bueno pues este es el final de este de este brilloso vídeo ahí está la verdad me gustó mucho vamos a ponérselo a al todo el rancho móvil y bueno esto nos dura hasta 20 días en nuestro en nuestro vehículo lo ponen en plásticos en llantas en gomas donde ustedes quieran y bueno hasta aquí este vídeo nos vemos en un siguiente vídeo estamos haciendo muchos vídeos así que dejen ustedes de qué quieren que hagamos el siguiente algún tutorial algún algo para divertirnos alguna receta de cocina bueno lo que ustedes quieran aquí en los vídeos de Berardo ya saben mi nombre es Berardo suscríbete comparte comenta campanita y nos vemos hasta la próxima chau chau